Bueno, un año muy inédito para todos, pero bueno, desde la industria del juguete, la verdad que está superando nuestras expectativas las ventas, hubo buena demanda, desde la Cámara venimos pidiendo a toda la población que no deje para último momento la compra, y bueno, eso ayudó a anticipar las ventas, ¿no? Se trabajó con protocolos en todo el país, lamentablemente algunas provincias, bueno, retrocedieron en la fase y eso complicó un poco, pero también la venta online ayudó, ¿no? La venta online ayudó, muchos comercios implementaron estrategias para, bueno, hacer promociones por redes sociales, ¿no? Que la gente pueda encargar el juguete y pasar a retirarlo, así que bueno, tuvimos que adaptarnos, ¿no? Estamos apostando a una recuperación de nuestra industria, ¿no? Hay algunas medidas que nos favorecieron, por ejemplo, la baja en las tasas de interés, permitió que la gente pueda comprar más juguetes con Aura 12 y Aura 18, los juguetes de mayor valor, ¿no? Porque se vendieron no solo los juguetes económicos, sino, bueno, lo que son triciclos, andadores, o hoganes, monopatines, y bueno, eso nos da optimismo para la temporada de fin de año, ¿no? Pero bueno, durante toda la cuarentena tuvimos mucha demanda de lo que fueron juegos de mesa, rompecabezas, porque bueno, al estar más tiempo en las casas, la gente recurrió a los juegos. El aumento de precios desde la última temporada de Navidad Reyes fue de un 20%, y bueno, con respecto a un año, un 40%.